Manuel Felguérez, originario de Valparaíso, Zacatecas, es considerado el pionero del arte abstracto en México. Su trabajo abarcó la pintura, escultura y obra integrada a la arquitectura. A los siete años de edad se trasladó con su familia a la Ciudad de México. Fue hasta los 19 años durante su primer viaje a Europa cuando descubrió que lo más importante en el mundo era el arte. En 1949 viajó por segunda vez a Francia para estudiar. A lo largo de su carrera mostró un gusto por la investigación y experimentación, dándole seguridad en el manejo de materiales y técnicas, no solo en el campo de la escultura, sino en la pintura y el muralismo. Al regresar a México formó parte del primer grupo de artistas abstractos, bautizado como la Generación de la Rortura por enfrentar a la Escuela Mexicana de Pintura. Yo me pude colar exactamente con la industria y con la arquitectura y la construcción, que también es una industria, más bien entre particulares, con un arte cuya principal característica era ser abstracto, o sea que por lo tanto es de libre interpretación, pero no tiene mensaje, no educa. Mientras Diego enseñaba el valor del trabajo campesino y el corte de caña, etcétera. Aquí no hay nada, no está diciendo nada más que su mensaje, intenta ser nada más artístico o estético llamándolo. Desde 1956 se desempeñó en el ámbito académico, impartió clases en la Universidad Iberoamericana, participó en la elaboración del proyecto de creación de la carrera de artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, donde fue maestro e investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas. También fue investigador huésped en la Universidad de Harvard y profesor invitado en la Universidad de Cornell en los Estados Unidos. Incursionó en el campo de la escenografía como parte del grupo de teatro de vanguardia dirigido por Alejandro Jodorowsky. En la década de 1960 creó murales escultóricos para el vestíbulo del Cine Diana, el Deportivo Bahía, el Banco de Fomento Cooperativo y la Confederación Nacional de Cámaras Industriales. Fue de los primeros creadores en utilizar simuladores matemáticos y programas de computadoras para crear diseños y estructuras que se convirtieron en obras. Octavio Paz elogió el rigor y la novedad en la hechura de las obras de Manuel Felguérez y lo calificó como un artista lúcido y exigente consigo mismo. Afirmó que cada forma es el punto de partida hacia otra forma, espacio productor de espacios. El artista disuelve así la separación entre el espacio bidimensional y el tridimensional, el color y el volumen. Mucha es la obra que dejó y que se puede ver en museos, galerías y espacios públicos, pero una institución que él creó fue el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, primer museo en su tipo en México y América Latina. Este espacio, localizado en la ciudad de Zacatecas, abrió el 4 de septiembre de 1998. Un año antes, el pintor y escultor, junto con su esposa Mercedes de Oteiza, decidieron donar una importante colección antológica para la creación del museo. El visitante puede conocer el desarrollo del arte abstracto mexicano y admirar la obra de más de 170 artistas que están representados en el museo, junto con un acervo de más de 800 piezas entre pintura, escultura, grabado y objetos personales de Felguérez. De la colección destacan los murales de Osaka, obras maestras que realizaron Lilia Carrillo, Manuel Felguérez, Fernando García Ponce, Arnaldo Cohen, Francisco Corsas, Roger von Gunten, Francisco Icaza, Gilberto Aceves Navarro, Brian Nissen, Antonio Peiri y Vladi. Todos ellos trabajaron en un mismo espacio para realizar una serie de murales para la Feria Mundial de Osaka 70, cuyo tema fue el progreso y la armonía para la humanidad. Algunos de los premios que recibió Manuel Felguérez son, segundo premio de pintura en la primera Trienal de Nueva Delhi, India, la beca de la Fundación Guggenheim y el premio de honor de la decimotercera Bienal de Sao Paulo, Brasil, el premio nacional de arte de México y se le entregó el doctorado honoris calza por la UAM y la medalla Bellas Artes. En el 2014 la UNAM le rindió un homenaje por su aportación a la experimentación artística. Lo que más me despierta siempre es agradecimiento, pero a la vez un gusto personal, porque yo, hay como quien no quiere la cosa, soy maestro jubilado de la UNAM con 30 años de servicio en la UNAM, entonces es un reconocimiento hecho por mi casa. Noticias 22, Alberto Aranda.